Acá estamos en el aeropuerto de Saiza, rumbo a Córdoba, esperando para embarcar. Y hasta ahora vengo desde Park City, que me tomé un transporte para Salt Lake City. Desde Salt Lake City me fui a Houston. En Houston tuve que hacer un par de trámites, un par de cambios de vuelos, porque entre que no llegaba y se caían y se cancelaban y un montón de imprevistos que no solo me ocurrieron a mí, sino a un montón de personas. Desde Houston me fui para Panamá. Y en Panamá, por suerte, no tuve ningún problema. Sé que están cerrando las fronteras, que van a estar cerrando y van a estar cancelando muchísimos vuelos en estos días. Yo tuve muchísima suerte, me salió bien. Y desde Panamá continúe para Saiza. Y ahora el último tramito de Saiza a Córdoba. Como digo, a mí me salió... Tuve mucha suerte, pero conozco muchos casos de chicos que de golpe llegaron al aeropuerto y sus vuelos no estaban emitidos, o se cancelaban, o se bajaban. O mucha gente se quedó parada en Perú, porque tenía alguna escala en Perú para ir a Argentina. Y de golpe no tenía dónde quedarse. Yo tuve suerte, por suerte. Y ahora lo que queda es llegar a mi casa y cuidarme por unos días. No estar en contacto con nadie y aislarme lo más posible.